En este interfísico nos acompañan la Universidad Silvio Enrique, el pedagógico, la UMCE, la USACH, la Universidad Santa Tomás y la Universidad San Sebastián. Es un encuentro deportivo donde participamos en distintas disciplinas como fútbol, básquet, handball, entre otras. Y también es una instancia que se genera entre futuros profesores para conocerse, pasarlo bien. El interfísico ha sido súper bueno, en realidad han participado muchas universidades a diferencia de otro año, así que ha estado súper motivado, harta gente. Dejamos de invitados a las otras universidades que tengan pedagogía en educación física a ser partícipes de este interfísico mayor el próximo año. O incluso que juntos generemos otras instancias de encuentros deportivos como este.